No hay partidos pequeños, hay retos que tienen, pasan un proceso para ser reconocidos, ya el 2%, como ustedes saben, creció al 3%, cada partido se le asigna sus recursos dependiendo de los resultados que tienen en las elecciones. De mi parte, creo que sí se tiene que replantear, se tiene que replantear con los partidos políticos también las alianzas, las candidaturas comunes, cuáles y cómo van a participar, pero tampoco se le puede coartar la libertad a los partidos con los resultados que tengan para que puedan participar y puedan estar en las boletas electorales con alguna propuesta.